No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, y a hablar. No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, y a su papá, que no, me dice su mamá, que sí, que baila el cuirca, sí, sí, que baila el cuirca, sí, sí, papo, 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 sí, 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 sí. No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, y a hablar. No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que sí, que baila el cuirca, sí, sí, que baila el cuirca, sí, sí, papo, 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 sí, 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 sí. No sé qué es lo que queremos. Gracias.